El doctor Botero, el jefe de los fiscales, salga públicamente a manifestar lo que manifestó, me deja un interrogante bastante importante y todos escuchamos aquí la misma descripción de los sucesos. Y por otro lado, el intendente hace la carta abierta explicando lo inexplicable, desinformando. Yo digo, apela a la desinformación como modelo de gestión. Y acá le quiero dejar una definición que a lo mejor no la sabe, pero hay algo que se trabaja que se llama gobernanza. En la gobernanza, en la definición de gobernanza, tiene, por ejemplo, toma de decisiones informadas. Además, se trascendió, liberaron al delincuente y procesaron al agente municipal. El respeto a la ley y a las regulaciones. O sea, si va a tensionar el intendente con las leyes, con las regulaciones, con los poderes de Estado, con el bloque opositor, con las instituciones, con los periodistas, con las universidades, con los vecinos, con los vecinalistas. La gobernanza es el cumplimiento de las regulaciones en el marco de la ley. Hay algo que se llama constitución nacional. Otra es confianza pública. Digo, el público, el ciudadano, cuando escuchaba al intendente justificar los hechos, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Y por otro lado, también el intendente tiene algo que se llama deberes funcionales. Como dije, el uno es hacer cumplir las normas. La constitución nacional, la provincial y las normas municipales. Proteger los intereses del municipio, no los intereses personales. Ni partidarios. Los del municipio y los de sus habitantes. Y mantener la confidencialidad si la información es sensible. Bueno, también, por si fuese poco, otra definición son los deberes éticos que tiene como intendente. Son evitar los conflictos. Yo, repito, para mí es un conflicto inusitado, nunca visto, gravísimo desde lo institucional, evitando lo que se llama nepotismo y despotismo, que son dos términos que se los dejo como para que lo busquen. Porque cuando era concejal opositor, se cansó de cuestionar a los ejecutivos de turno y responsabilizaba a los ejecutivos de turno. Está claro que esto no empezó el 10 de diciembre. Nadie lo responsabiliza por la situación de cuando comenzó. Pero claramente, si no trabajamos de manera integral un tema tan complejo como la inseguridad, con todas las instituciones que abordan el problema, con todas las secretarías del Estado que venimos reclamando que se hace desde el desarrollo humano, desde la salud, desde la educación, desde la vivienda, con algunos pedidos de informe y con algunas respuestas de pedidos de informe, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es una carta abierta explicando lo inexplicable. Voy a cerrar diciendo, para mí, la carta abierta tendría que haber pedido disculpas. Nada más que una versión demorada.